bueno pues lo último que compré en Maquillalia fue esta una brochita de estas nuevas de Zoeva que vienen en estos pedazos de bolsitas que para mi son bueno, un acierto increíble porque esta bolsa está genial para transportar brochas sucias o limpias para cuando vayas de viaje, está genial, a mi me ha encantado y bueno pues la que compré fue esta brocha de aquí que es la 124 a ver si lo podéis ver, os lo puedo enseñar Grand Stipling de Zoeva y yo vamos a ver yo creo que aquí como dirían en mi tierra aquí lo he petado, de verdad que lo he petado esto es una brocha absolutamente increíble yo la definiría como una mezcla a ver si os la puedo enseñar por ejemplo aquí está esta y esta esto es una mezcla entre una mofeta de toda la vida y una F80 yo diría que el concepto está basado en una mezcla de estas dos brochas ¿por qué? porque no deja de ser una mofeta tiene la misma composición de pelo natural y pelo sintético ¿vale? pero sin embargo si podéis apreciar la consistencia no es la de una mofeta tiene muchísimo, muchísimo pelo ¿vale? así como por ejemplo veis en el la F80 igual tiene muchísimo pelo pues esta le pasa lo mismo tiene muchísima consistencia pero sin ser tan sumamente tupida como es la F80 por tanto yo creo que esto es una brocha absolutamente increíble yo no he visto esta brocha en ninguna firma me parece que es súper original de una calidad increíble es súper 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 suave vamos pero ay Dios mío es súper suave y me ha encantado esta brocha creo que la voy a utilizar muchísimo para la base porque yo esto lo voy a utilizar seguro que para la base porque a mí por ejemplo la F80 me pasa una cosa y es que me gusta mucho como aplica la base pero me me horroriza lavarla es un horror lavar esta brocha porque es que para mí es horrible de verdad tienes que darle muchísimas pasadas frotar muchísimo muchísimo yo incluso lo hago con Firey y como lo hayas utilizado con una base tipo la Double Wear o estas que son resistentes pues lo puedes flipar con esto o sea te tiras ahí una hora dándole, dándole y no acaba de quedar del todo limpia o sea que yo soy muy maniática para eso me gustan las brochas limpias entonces me cuesta muchas veces no la utilizo por la pereza de luego tener que lavarla así que la F80 me gusta pero tiene esa pega que a mí no me cuesta sin embargo esta que no es tan tupida me da la sensación de que se va a lavar muchísimo mejor y que va a dejar la base mucho más natural así que no sé bueno ya os contaré no me voy a enrollar más pero me parece que esta brocha está genial vale 10 euros o 11 10 o 11 euros aproximadamente y me ha encantado me parece que Zoeva vamos lo está clavando en cuestión de brochas me parece que está sacando brochas con una calidad increíble no me compré más porque las que tenía vistas que son nuevas estaban agotadas pero seguro que calga una más porque me parecen brochas de muy buena calidad y a muy buen precio bueno y el último pedido que realicé de maquillaje fue a la web maquillate a ver si lo podéis ver aquí vale yo en esta web he comprado varias veces y sobre todo lo hice al principio cuando empecé un poquito más en serio con el tema del maquillaje empecé a hacer un poquito más de colección y encontré que esta web tenía muchísimos tipos de brochas brochas profesionales brochas económicas y que estaban a un precio muy bueno la primera vez que pedí hice un mega pedido y tengo miles de brochas de esta web estas es que yo que sé la mofeta esta tengo muchísimas muchísimas brochas todas estas que tengo del mango largo todas son de esa de esa web vale y las compré pues hace tiempo ya son pinceles de una calidad buenísima las mofetas me encantan las mofetas de esa es que tienen una suavidad increíble quizá lo único que les quitaría es que tienen son demasiado largas las mofetas pero así son geniales para aplicar la base a mi me gustan muchísimo las mofetas de maquillate y los pinceles de vendetta son son muy buenos pero muy muy buenos a mi me gustan muchísimo entonces pues decidí hacer otro pedido porque me hacen falta algún tipo de brochas que no tenía muchas y me gusta tenerlas bueno más que brochas casi todos fueron pinceles menos una brocha os las voy a enseñar la primera que me compré fue esta de de colorete digamos son de la marca vendetta que son las que ellos distribuyen y es bueno pues este tipo de brocha de colorete tipo plana es pequeñita veis y vale tanto para el iluminador como para un coloretito así en la chapeta y tal es suavecita no sé si le cae algún pelo porque todavía no las he lavado pero me parece muy buena además a mi me encantan las brochas con mango largo me parecen súper es que me parecen como elegantes no sé a mi me gustan muchísimo a mi las brochinas estas hay como en plan chiquinín no sé me gustan las que tienen el mango así largo no sé me parecen muy muy como una estética muy especial entonces no sé esta este tipo de brochas a mi la verdad es que maquillate me encanta y esta brocha de colorete me costó 4,49 pelo natural de poni si no recuerdo mal de poni muy bien me ha gustado mucho bueno después me compré un pincel que estáis hartas de verlo en mis looks que es el pincel sesgado este que es el número 2664 estáis hartas de verlo en mis looks porque a mi me encanta este pincel este pelo natural y no es para delinear es para hacerse digamos que trazos precisos con sombra sobre todo con sombra en polvo y a mi me encanta para hacer la uve externa marcarla en esta zona de aquí así bueno ya me las si habéis visto mis looks lo habéis visto me gusta muchísimo este pincel así que decidí comprarme dos vienen todos en estos envases vale lo que pasa es que ya los he sacado algunas pero bueno vienen así todos de acuerdo en su envase individual de plástico perfectamente protegidos y compré pues eso compré dos de este que tenían un precio cada uno de 4,16 y después compré el que es un poquito más grande que sería el 2665 que es un poquito más grande quizá pues para hacer por ejemplo alguna vez en vez de ser tan preciso el trazo sino que ocupe más parte incluso meterme un poquito más hacia adentro yo me manejo súper bien con este tipo de pinceles a mí me encantan entonces he dicho mira tengo muchísimos ahí de tipo boli tal y cual que al final no me acabo yo de hacer mucho con ellos me gustan más estos son mucho más precisos y nada me parece que tienen un precio genial estos valen cada uno 4,90 geniales y este pelo natural Marta y me encanta y después me compré dos que son de la línea económica que son esta que es así como rosita es muy bonita me encanta y esta es toda sintética esta línea es toda sintética me compré un pincel de estos de lengüita de gato que son para extender las bases en crema o bases de sombras en crema y bueno pues viene genial a mí este tipo de pinceles para eso me gustan para el corrector no me gusta esto me gusta para eso para aplicar el col y difuminarlo me gusta muchísimo y este pincel vale 1,96 y es precioso así que nada fenomenal y luego quise probar también otro sesgado que este sí que es para delinear lo que pasa es que me parece muy muy pequeño yo creo que esto con esto no me voy a hacer yo muy bien no sé a lo mejor para delinear la parte de abajo la waterline quizá no os he enseñado los números perdonadme voy un poco este es el 22066 el de lengüita de gato y el de delinear es este el 22263 que como veis pues eso es muy chiquitito para delinear también sintético este es quizás el que menos me ha gustado bueno y ahora os quiero enseñar algo que para mí ha sido no sé ha sido un descubrimiento increíble en esta web porque yo no pensaba que iba a ser lo que he recibido y me he quedado a cuadros pedí una brocha kabuki que estaba de oferta vale 5 euros y me he llevado la sorpresa de que he encontrado un clon que es el clon de la F80 mira es una brocha del mismo corte y con el mismo tipo de pelo que la F80 es en kabuki vale es increíblemente tupida igual que la que la F80 pero igual 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 tiene el mismo tacto tiene el mismo corte está perfectamente cortada es sintética y yo me he quedado alucinada porque yo no había visto ningún clon de hecho es que no creía que estaba pidiendo un clon pero yo me atrevería a decir que esto es un clon o sea no es similar no es imitación para que lo veáis y juzguéis por vosotras mismas os voy a enseñar las dos juntas yo sinceramente la única diferencia que encuentro es que esta es más grande que esta un pelín fijaros mirad veis aquí se puede apreciar que esta es un poquito más pequeña que esta pero mirad no sé podéis juzgar por vosotras mismas pero para mi esto es absolutamente un clon de la F80 vale solo 5 euros la F80 no me acuerdo cuanto vale pero yo creo que que ronda el doble de precio o más así que si queréis tener una F80 pero completamente y exactamente igual a ver os digo yo no sé si esto luego se le caerá a los pelos o no sé porque no la he probado pero es exactamente igual y vamos la misma composición y todo me he quedado alucinada porque yo no pensaba de hecho me la había pedido para aplicar polvos y esto para polvos pues no es hombre puedes utilizarla para los minerales y tal pero esto es más bien para la base de maquillaje y me he quedado alucinada chicas así que mira sin saberlo os voy a mostrar un clon y nada es una buena opción para que tengáis en cuenta porque a mí me ha encantado bueno y ahora no quiero enseñaros cosas que he comprado sino os voy a enseñar un regalito que me hizo una amiga porque para mí ya es una amiga es un regalito es demasiado especial y quiero enseñaroslo no me lo puedo aguantar no sé si me va a reñir no sé si me va a echar la bronca no sé si no quería que lo sacara pero yo lo voy a sacar es un regalito que me hicieron me hizo Romy del canal del canal Rome Esquina que ya os he hablado muchas veces de él que es una niña encantadora que tiene una ilusión bueno tiene una ilusión igual que yo por esto del canal porque estamos comenzando las dos estamos súper ilusionadas y no sé y a mí me parece una chica encantadora que se merece mucho 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 todo lo que le está pasando y que no sé Romy te mando millones de besos ya te di las gracias ya te dije lo que para mí había significado y bueno no tengo palabras para agradecerte el pedazo de regalo que me has hecho porque para mí para mí te has pasado y esta bolsita que me vino por correo y dentro descubrí que había esta otra bolsita bueno como ya le dije yo a ella no te emociones que no va a ser esto pero resulta que sí sí era esto me mandó esta crema la conoceréis todos es la crema de aguacate de Kiehl's para el contorno de los ojos yo había hecho un vídeo sobre mi rutina facial en el que hablaba de esta crema porque yo la utilizo todos los días por la mañana y por la noche porque es la crema que mejor me funciona para el contorno de los ojos es súper hidratante y como yo no tengo un Kiehl's cerca ni un corte inglés cerca vais a decir que vivo en la conchinchina pues sí vivo en la conchinchina entonces me cuesta muchísimo conseguir esta crema es cierto que muchas de vosotras me ayudasteis que sois todas unos soles y unas bueno que no sé yo qué haría sin vosotras pues muchas me dijisteis la forma de conseguirla páginas web tal y cual y me ayudasteis muchísimo pero aún no la había comprado porque todavía estoy ahí como reservándola como guardándola porque este es un producto que vale dinero y que me daba mucha pena terminar pues ella ni corta ni perezo se acogió y me lo compró porque sabía que me hacía falta y que estaba como loca buscándolo yo me quedé alucinada porque ya no es el hecho de que te compren un producto que es lo que es es Kiehl's es que que una persona se fije en que tú necesitas algo que estás buscando algo que te gusta mucho algo eso es increíble y más una persona que no conoces físicamente que no estás con ella no sé no voy a enrollarme más porque seguro que no os interesa para nada esta historia pero yo simplemente quiero deciros que para mí esto ha significado muchísimo no solo por lo que es sino por lo que significa y nada estoy estoy es que estoy emocionada entonces no puedo hablar mucho más y bueno y me mandó también bueno por supuesto una cartita esto me lo quedó para mí y bueno también me mandó digamos como unas explicaciones a estas muestritas que me mandó para que pruebe más productos de Kiehl's que me ha parecido una idea genial genial porque yo como ya sigo no tengo un Kiehl's cerca entonces no me pueden dar muestras no me dan muestras nunca de nada y a mí esto me parece increíble porque así puedo probar productos que no tengo al alcance y si me gustan pues oye mira pues ya empezar a plantearme comprar este tipo de productos o el que sea que me haya gustado me los tiene aquí totalmente explicados como los tengo que utilizar para que sirven esta chica es que es absolutamente increíble y no pudo acertar más no pudo acertar más me ha regalado un esmalte de Flor Mar yo tampoco tengo ningún esmalte de Flor Mar es este el de Cuarzo Plus es el número 48 y me quedé petrificada porque no puede haber color que me guste más que este lo llevo puesto en las uñas llevo todo el fin de semana con el puesto en las uñas pero vamos es que en cuanto me llegó al rato me las puse porque es que me encantó me encantó ya está no me olvido más que Romy que que te has pasado que muchísimas gracias que yo no tengo palabras para agradecerte esto que bueno ya te dije lo que significaba para mí y que eres una persona muy especial y te mando millones y millones de besos gracias y bueno chicos y chicas que me enrollo muchísimo se acabó ya está este ha sido el haul de estas últimas compritas espero que os haya gustado que os haya dado alguna idea si tenéis ganas de comprar algo y que si tenéis cualquier petición sobre estas cosas preguntas dudas todo lo que queráis me lo comentáis que yo tarde o temprano siempre os contesto muchas veces un poquito tarde porque no me da tiempo a más lo siento pero hago todo lo posible por estar ahí por contestaros por deciros todo por aclararos todas las dudas y para agradeceros pues eso pues que sigáis siendo como estáis siendo conmigo y que gracias a vosotros y a vosotras es posible este canal os mando un beso súper fuerte y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao 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 chao